¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! Bueno, acabo de comer y se me ha ocurrido llamar a Max. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy súper loca, ¿no? Pero oye, ¿quién mejor pasar tiempo que hablar con el perrito más guapo del mundo? Voy a llamar. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Mejor no llamo. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, va! ¡Sé valiente, Basita! ¡Sí, ¿quién eres? ¡Max al habla! ¡Hola, Max! ¡Soy Dasha! ¡Ah, hola, Dasha! El otro día no te encontré en casa. ¡Ya! Es que me surgió un problemilla de nada. Bueno, unos problemas muy gordos en la cara. ¡Y nada! ¡Te llamaba para ver qué hacías! Pues justo iba a salir ahora a jugar al parque de perros. ¡Me encanta jugar cuando llueve! ¿Te apetece venir? ¡Uy, qué guay! ¡Qué trueno más fuerte! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Digo, qué guay! ¡No, no, 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 no puedo! ¡Yo lo siento, Max! ¡Chao! ¡Yo no salgo ni loca de este armario con esta tormenta! ¡Pero por Max! ¡No! ¡Mejor me quedo aquí! Bueno, AnimaFans, ya han pasado dos horas y mi papi me ha ido trayendo las cosas básicas para pasar las 24 horas en el baño. Y como podéis ver, no me ha dejado muchas cosas guays. Por lo que veo, sigue enfadado. ¡Oh! ¡No se hace jugar! ¡Estos juguetes son aburridos! ¡Ya se aleja esos juguetes! ¿Por qué no te atreves a decorar todo el baño de color blanco con estos espectaculares rollos de papel del bar? ¡Divertido, ¿no? ¡Puede ser una buena idea! Porque los juguetes que tengo son un poco rollo. ¡No, vaya! ¡Piénsalo! ¡Va a quedar todo hecho un desastre! A ver, Angelita, es papel. Además, hemos venido a pasarlo bien en este reto. ¡Pues a divertirnos! ¡Otro puntito para el equipo de los pillines! ¡Angelita, estás perdiendo un poco de facultades! ¡Yujú! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Toma rueda! ¡Qué divertido! Unos momentos después... ¡Ven, Angelita! No me puedes negar que ha sido súper divertido. La verdad es que ha sido súper, súper divertido. Pero lo será también al recogerlo todo. ¡No! ¡Qué maravilla de poderes tiene la unicornia mágica! ¡Hace un momento no paraba de llover y ¡voilá! Paró de llover, ¡salió el sol y el arco iris! ¡Es tan cuqui! ¡Cómo me gustaría ser una unicornia! ¡Aunque fuera solo durante un día! ¡Tiene que ser tan guay! Lo que no sabe Dasha es que cuando deseas algo en presencia de un arco iris, tus deseos se cumplen. ¡No! ¡Pero qué está pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento súper rara, Mimafans! ¡Pero qué me pasa! ¿Y este sonido mientras camino? ¿Y estas pezcuñas? ¿Dónde están mis patitas peludas? Tengo que saber qué está pasando aquí. Unos momentos después... ¡Oh, my God! ¡Soy una unicornia! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Concierto! ¡Qué mona y cuqui estoy, eh! ¡Soy una unicornia mágica super guapi! ¡No me voy a quejar! ¡Podría haberme convertido en un gato! ¡No! ¡La fastidió! ¡Sólo queda un tiro, Dasha! ¡No puede fallar! ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡Hemos perdido! ¡No! ¡Papi! ¡Que casi me van! ¡Ha sido este! ¡Sí! ¡Este! ¡Pero qué pasa! ¡Es otro! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Este es súper raro! ¡Ah! ¡Otro! ¡Ha caído por aquí! ¡No me ha caído aquí! ¿Ves? ¡No paran! ¡Sí, es que hay un montón! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Este es el quinto! ¡Y el sexto! ¡Y se han caído estos globos! Venga, Dasha, vamos a jugar un poquito con el disco que tanto te gusta. ¡Shh! ¡Anima fans! ¡No digáis nada! ¡Sí! ¡Me apetece muchísimo jugar al disco, papi! ¡Busca, Dasha! ¡Busca! ¡Adiós! ¡No! ¡Listo, Dasha! ¡Cuidado con la altura de este nivel! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gan! ¡Wow! ¡Sí! ¡Tomo peor a Dasha! ¡Chocada! ¡Toma! ¡Pues vamos a empezar por el nivel uno! ¡Wow! ¡Pues tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántas botellas, papi! ¿Por dónde voy? Bueno, iré por aquí. ¡Toma, España! ¡Toma! ¡No! ¡Toma, Toma! ¡Toma, Toma! ¡Toma, Toma! ¡Ale! ¡Por aquí! ¡Muy bien, Basha! ¡Lo has conseguido! ¡Nivel 1 del laberinto de botella superado! ¡Chocas! ¡Venga, venga! ¡Por fin, por fin! ¡Ni hablar, Basha! ¡Con tus dientes podrías reventarlo! ¡Y entonces me quedo sin globo! ¡No, no! ¡Los globos no son para perros! ¡Ya estamos otra vez! ¡Pues si no me dejas jugar! ¡Congelado! ¡Pues ya está! ¡Congeladito estás más mono! ¡A jugar! ¡Yu-hu! ¡Si que era divertido, papi! ¡Toma ya! ¿Has visto? ¡No lo estoy rompiendo! ¡Sí! ¡Esto es lo más! ¡Melo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!